Dime, silguerín, parlero, y dime que comes como arenines del mar, del campo flores, tienes unos huellos negros, y unas pestañas, una lengua parlero, con que me engañes. Tengo ir a Cobadonga, tengo ir a Cobadonga, con la mioneña en septiembre. En septiembre, en septiembre, tengo nieva y a la Virgen, un ramín de palma verde, y colgado del ramín, tengo pone y una flor, que repica el Pachiarín, pa' que me quie, era mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!